Música 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 Tu nombre, vengo a adorar, tu nombre. ¿Cuánto? Tu nombre, vengo a adorar, tu nombre. ¡Cuánto! Su nombre, vengo a adorar, tu nombre. Su nombre, vengo a adorar su nombre y yo he venido a adorarte. No tengo nada en mis manos, no hay solo un corazón impuesto. No tengo nada en mis manos, no hay solo un corazón impuesto. No tengo nada en mis manos, no hay solo un corazón impuesto. No tengo nada en mis manos, no hay solo un corazón impuesto. No tengo nada en mis manos, no hay solo un corazón impuesto. 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 No hay solo un corazón impuesto.